Por amor Oh, cuánto tiempo no te vi, amor Oh, cuánto tiempo no te sentí, amor Ni tu perfume, ni tu encanto Oh, el amor A tanta gente pregunté por ti Fue el mismo Dios que me mandó aquí A tu camino, a tu encuentro Ay, amor Estoy feliz por encontrarte así Será que el tiempo te apartó de mí Será que ahora ya no soy tu amor Ay, amor Este reencuentro me quitó la paz Pues te mostró que te amo mucho más Mucho, mucho más que antes Hola, amor Este reencuentro me quitó la paz Pues te mostró que te amo mucho más Mucho más que antes Hola, amor Oh, cuánto tiempo no te vi, mi amor Oh, cuántas veces no te sentí, mi amor Ni tu perfume Ni tu encanto Ay, amor Ay, amor Este reencuentro me quitó la paz Pues te mostró que te amo mucho más Mucho más que antes Ay, amor Este reencuentro me quitó la paz Pues te mostró que te amo mucho más Mucho, mucho más que antes Ay, amor Este reencuentro me quitó la paz Pues te mostró que te amo mucho más Mucho, mucho más que antes Ay, amor Este reencuentro me quitó la paz